En el cuadragésimo aniversario del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, ninguna autoridad organizó alguna actividad para homenajear al orgullo guatemalteco. Ante el olvido de la gran figura de la literatura chapina, se generó una polémica por la explicación del ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, y el comentario de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Batzin explicó que por falta de recursos económicos no se llevó a cabo ningún homenaje. En el ministerio tenemos un programa que ahora no cuenta con recursos para hacer este tipo de actos públicos, aseguró. La vicemandataria calificó de error no haber efectuado alguna actividad para conmemorarlo. Vamos a hablar con el ministro de Cultura para pedirle que haga algo, concluyó. En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en donde se ubica la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, tampoco se realizó ningún homenaje. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.